Nos encontramos en Los Cocos, en el monasterio a padres. Tengo que reconocer que hace mucho que no veníamos a visitar a las hermanas. En este caso Valeria y Natalia nos reciben para anunciarnos algo muy importante, ya que estamos en los 25 años del monasterio acá en Los Cocos y 6 aparte del monasterio en Paraná. Bueno, hermanas, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por venir y compartir con nosotras. Queríamos compartir con ustedes la alegría tan grande de hace 25 años que estamos en estas tierras de Los Cocos, Valle de Punilla tan hermoso. Y compartirles que nacimos en el año 96 y queremos dar gracias a Dios por realmente su obra de amor en nuestras vidas. Darle gracias a Dios por la madre, por el sí de la madre. Ella comenzó esta obra en el año 96 con una ilusión muy grande. Dios puso en su corazón el deseo de que Él pueda revelarse como Padre. Dios es Padre. La madre siempre dice en un mundo donde el hombre se siente huérfano y solo, qué lindo es volver a recordar al hombre de que no estamos solos, de que somos hijos, de que Dios es Abba, de que Dios es Papá, y que camina con nosotros, hace camino con nosotros. Entonces, bueno, damos gracias a Dios por eso, porque Él hace 25 años viene revelándose como Padre, como Dios Padre, en este hermoso lugar de Los Cocos. Así es. Sí, hermoso, hermoso este lugar lleno de herboleda y de amor. Acá se inspira paz, ¿no? Sí, también, como este tiempo, también es un tiempo de acción de gracias, de todo lo que el Padre ha hecho, ¿no? También damos gracias por esta iglesia particular de Cruz del Eje, que nos ha abierto las puertas y el corazón. En su momento, hace 25 años atrás, fue Monseñor Colomé, luego Monseñor Santiago, Monseñor Ricardo, que es el obispo actual. Entonces, también queríamos invitar a esta acción de gracias, que va a ser el 28, a las 11, la misa presidida por Monseñor Ricardo, invitando a todos los que quieran unirse a este festejo junto a nosotras. Y bueno, que sepan todos que el monasterio está abierto, para todos aquellos que quieran venir, que nosotros acá estamos rezando por todos, también por las intenciones que se nos confían. Bueno, y también dando gracias por todas las hermanas que han pasado y por todas las personas también que han hecho posible esta obra de Dios. Al final de la nota vamos a recordar el horario y el día de esta misa tan especial. Pero cuéntenos, hermana, para la gente que no conoce la actividad que ustedes desarrollan aquí, ni tampoco alguna gente que sabía de su existencia aquí en Los Cocos. Yo digo, siempre que nuestro público se renueva o se aumenta a nuestros televidentes, cuéntenos la actividad, un poco la actividad que desarrollan desde muy temprano, con muchas actividades de la iglesia y comunitariamente en este predio, ¿no? Sí, o sea, nosotras como monasterio, digamos, nuestra misión, digamos, en la iglesia es la oración, ¿no? Estamos desde la oración y para la oración, ¿no? Queremos recibir a las personas que vienen, ¿no? Para rezar con ellos, para revelarles de que Dios es Padre, ¿no? Y de que somos sus hijos. Entonces, bueno, el monasterio está abierto para los que quieran venir desde la mañana temprano, ya de las 9 los portones de nuestra casa están abiertos. Gracias a Dios, digamos, bueno, tenemos la misa los domingos a las 19 horas, estamos teniendo acá en el monasterio, salvo este domingo 28 que lo vamos a tener a las 11 de la mañana, ¿no? Pero si no, todos los domingos a las 19 horas tenemos la misa, ¿no? Y después, todos los días de la semana, el monasterio está abierto para los que quieran venir a rezar con nosotras, a compartir la oración, a ver las artesanías, ¿no? Para nosotras es importante, nosotras trabajamos, vivimos el trabajo de nuestras manos, ¿no? Como toda la gente. Entonces, bueno, también para nosotras, digamos, es una providencia muy grande que vengan a nuestro monasterio, vean nuestras artesanías, ¿no? Y nos ayuden, ¿no? A través de eso, ¿no? De lo que vamos haciendo. También tenemos un vivero de cactus muy lindo. Exactamente. Así que, bueno, para los que quieran venir a verlo, también están invitados y de paso también nos dan una ayudita, ¿sí? Bien, qué lindo todo lo que me dice, todo lo de las artesanías y lo del vivero, que sí lo sabíamos. Por eso que necesitamos que nos refresque todas las actividades que tienen aquí en este gran lugar, ¿no? Y hacemos encuentros de oración también, bueno, que vamos a comenzar también en este tiempo. Vamos a ver, bueno, cómo hacemos con este tiempo de pandemia, que sabemos que no fue fácil el año pasado, ¿no? Que lo estuvimos haciendo vía online, algunos encuentros, pero bueno, vamos a ver este año cómo también arrancamos con esos pequeños encuentros de oración, ¿no? Para la gente que ya vamos a estar invitando, ¿no? Qué lindo, bueno. Sí, para hacerlos. Siempre se los pueden encontrar en una página web, están con alguna información ahí en internet, ¿no? Sí. ¿Pueden visitarla también? Sí, sí. Wordpress. Como es que va padre, Wordpress, sí. Bien. Hermano, ¿le parece que, digamos nuevamente, entonces, lo de la invitación a la celebración tan importante del próximo domingo? El próximo domingo, 28, a las 11 horas, los esperamos a todos aquellos que, bueno, que se puedan hacer presente. Y a los que no, también que se puedan sumar con la oración, lo más importante también desde hoy, que en realidad es hoy la fecha oficial, digamos 24. Pero bueno, para que sea más festivo el domingo y aparte porque viene Monseñor Ricardo, se va a hacer el domingo. Pero bueno, también pedirnos y encomendarnos a las oraciones de todos, que también nosotras necesitamos oración para poder dar nuestro sí de cada día. Bueno, el Monseñor Ricardo Araya va a estar presente entonces el próximo domingo. ¿Qué cantidad de la comunidad de monjas que hay acá de hermanas? Somos 22. 22. Sí, ahora el 19 de marzo ingresan otras chicas más, digamos, a la casa, así que va a crecer la familia. Así que bueno, también nos confiamos a sus oraciones para que esta obra que es Dios, siga creciendo y también se vaya multiplicando. Bueno, ya tenemos una casa en Paraná, pero también queremos que Dios también vaya abriendo camino para donde Él quiera. Para la gente que no conoce, ¿dónde están ubicadas? ¿En Paraná? No, acá, acá en las calles. En realidad son las a casas sin número, bueno, los cocos, y estamos como a una cuadra del cementerio, bueno, cerca del colegio también secundario. Ah, sí, una gran referencia, cerca del cementerio y a una cuadrita acá del colegio de IPEA 343. Sí, así que bueno, están todos invitados, la casa del padre es su casa, así que cuando quieran, acá estamos. Gracias y feliz aniversario. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga, gracias. Que Dios los bendiga. En el cielo, santificados de tu nombre, ven a nosotros tu reino, para ser tu voluntad, En la tierra como en el cielo, carlos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Más libranos del mar Puso es el rey y el rey y la gloria Por los siglos de los siglos, amén Más libranos del mar